Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina deportiva. Hoy tenemos una rutina de cardio, pero esta vez va a ser un cardio progresivo. Yo voy a marcar el movimiento y vamos a ir progresivamente subiendo la intensidad. Si tienes problemas de rodillas o no quieres saltar, te quedas en la primera variedad, en la variedad sin salto. Y si quieres ir a tope en la rutina y dar todo lo que tienes dentro y pasártelo estupendamente, pues vente conmigo hasta el final subiendo progresivamente la intensidad. Son 25 minutos muy divertidos con un calentamiento previo y hoy no tenemos estiramiento. Así que si quieres continuar la rutina, puedes complementarla con un trabajo de abdominales o tonificación. Y si con esta rutina tienes suficiente, pues te invito a que busques un estiramiento de 5 minutos para finalizar el entrenamiento de hoy. Sin más, vamos a por ella. Coge aire y suelta. Vale, vamos a estirar un lado arriba. Ahí. Lado a lado. Estira brazo bien arriba. Dame dos más. Ahí. Mira por delante. Estirar el brazo. Ahí. Que quede bonito. Y estira la espalda. Por detrás. Círculos adelante. Uno y uno. Y cambia la dirección. Cuatro. Tres, dos. Estíramelo adelante. Y atrás. Adelante. Atrás. Dos más. Estira. Abre. Estira. Y principio. Arriba doble. Cuatro más. Adelante. Doble. Muy bien. Círculos. Arriba y atrás. Cuatro. Tres. Dos. Y cambio de dirección. Cruzo por delante. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Suelta. Y estira cuádriceps. Nota todo el estiramiento. Y ahora vete atrás. Estira las gemelos y parte posterior de la pierna. Cambia de pierna y estira. Estira atrás. Estira atrás. Vale. Vamos a ir con talón glúteo lado a lado. Uno. Venga. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Mira. Pasadas adelante. Y aprovechando. Estiramos la parte posterior. Cuatro más. Y vamos a ir desde el principio. Moviendo brazos y piernas. Arriba. Cuatro. Tres. Dos. Adelante. Círculos. Círculos dobles. Cuatro. Tres. Dos. Círculos atrás. Y cruzando por delante. Ahí. Muy bien. Dame ocho talón glúteo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Y cuatro patadas adelante. Cuatro. Tres. Y empezamos. El primer ejercicio. Sentadilla. Y directo adelante. Muy bien. Primera intensidad. Ahora mira mis puños. Baja. Un, dos. Baja. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Muy bien. Mira que lo voy a cambiar con un salto. Un, dos. Un, dos. Baja bien. Flexiona rodillas. Un, dos. Tres. 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 Y descanso activo. En el descanso activo puedes marchar o puedes hacer unos pequeños rebotes. Lado a lado. Vamos a por el segundo ejercicio. Mira. Sin impacto. Toca los lados. Añadimos brazos. Porque en esta rutina vamos a trabajarlo todo. Cuatro. Tres. Añadele un poquito de impacto. Venga. Sáltalo en el centro. Tres. Tres. Recuerda seguir respirando. Estamos en un cardio. Respiración constante. Nariz, boca. Dale más intensidad. Mira. Ahí. Más rápido. Marca con brazos fuerte. Ta, ta, ta. Muy bien. Descanso activo. De nuevo podemos marchar. O arriba. Vamos a por el tercer ejercicio. Vamos con unos desplazamientos. Y una rodilla. Mira. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos cambiando. He. He. Muy bien. Me la vas a saltar un poquito más si tú quieres. Un, dos, tres, cuatro. Tres, cuatro. Muy bien. Y ahora más rápido. Más. Mira. Un, dos. Un, dos. Aprieta abdomen. Sube rodillas. Cuatro. Uno, tres, dos. Muy bien. Queda, queda. Ay, ay, ay. Las mallitas. Marcha. Hay que colocarse todo cuando hay muchos saltos. Dos patadas adelante. Mira. Atrás. Primera variedad del ejercicio sin impacto. Vale. Vamos a darle un poquito más de intensidad. Sube. Muy bien. Disfrútalo. Solo son 30 minutos de trabajo. Paso. Sigue. Cuatro. Tres. Dos últimas. Cuatro. Tres. Dos. Queda, queda. Marchamos. Venga. Yo voy a rebotar un poquito. Que me apetece. Un poquito más intenso. Cuatro. Tres. Talones glúteo atrás. Mira. Sin impacto. Cuatro más aquí. Tres. Dos. Dos. Sáltalo un poquito. Mira, mira. Con impacto. Si tienes problemas con las rodillas, mantén la primera versión de cada ejercicio. Mira. Tercera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Muy bueno. Descanso. Tan, 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 tan. Cuatro. Nos vamos a ir. Lance a dos lados. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro más. Vale la variación. Va a ser con un salto rápido en medio. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sigue. Sigue, sigue. No pares. Je. Je. Tres. Dame cuatro más. Tres. Dos. Descansa. Toma aire. Aprovecha este momento. Y vamos a hacer burpees. Medio burpees. Semi-medio burpees. Y un poquito más completo. Mira. Uno. Dos. Tres. Sube. Ahí. Vamos variando la pierna. Que va atrás. Mila. Ahora van las dos. Atrás. Respira. Muy bien. Sube la intensidad. Saltando arriba. Mira. Bajo, subo. Salto. Bajo, subo. Salto. Bajo, subo. Salto. Muy bien. Quédate, quédate. Uh. Ahí estamos. Recupera. Vale, vamos a hacer dos desplazamientos. Y un puño cerrado. Que cruza. Sin impacto. Vamos. Vamos. Al subir la intensidad, los movimientos son más rápidos. Tres. Un, dos, tres. Ahí. Bien las flexionadas. Desplazamientos rápidos. Venga, flexiona un poquito más las rodillas. Y bájame. Ja. Sal. Venga, cuatro últimas. Muy bien, campeona. Ahí estamos. Descanso activo. Guau, guau, guau. Venga, me voy a poner de ladito para que me veas. Primero la variedad. Más básica. Subo y bajo. Mira. Abajo y arriba. Mira. Cuatro. Tres. Dos. Obsérvame. Mira. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y atrás. Con izquierda. La primera vez izquierda alineada el movimiento. Para adelante y para atrás. Un, dos, tres, cuatro. Venga. Venga, con la izquierda. Un, dos, tres, cuatro. Y atrás. Y atrás. Recoge y sube. Lo tienes. Lo tienes. Venga, posicionate de lado. Este movimiento vamos a trabajar. El equilibrio. El equilibrio. Mira desde aquí. Uno. Extiendo. Dos. Extiendo. Primero estamos apoyando con la punta del pie. Ahora no apoyes. Ahí vuela. Si tú puedes. Claro. Si no, quédate como antes. Cuatro. Tres. Dos. Dale intensidad. Mira. Uno. Atrás. Dos. Atrás. Tres. Sigue, sigue. Uy, que te caes. María, que te caes. Muy bien. Marchamos. Y ahora nos vamos a preparar para hacer lo mismo con la otra pierna. Primero apoyando la punta en el suelo. Luego sin apoyar. Y luego subiendo un poquito la intensidad con impacto. Mira. Uno. Estira. Dos. Estira. Si trabajas con la respiración, es más fácil mantener el equilibrio. Estira al contraer. Mira. Extiende. Concéntrate en el movimiento. Cuatro. Tres. Dos. Dame ocho saltadas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Uy. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien. Descanso activo. Tres. Venga, venga. Estamos a mitad de camino. Hay que darlo todo. Tenemos que acabar con un muy buen trabajo hecho de cardio. Mira, doble sentadilla, doble rodilla Despacito, sin prisa los primeros y podemos mantenernos aquí todo el tiempo Vente conmigo, mira, uno, saltito, salta, salta Uno, saltito No paramos, todo el rato rebotando Dame dos últimas Última, salta, quédate Recuerda que si estás haciendo la variación, te puedes quedar aquí La variación poco intensa o sin impacto, los descansos activos son marchas Mira, gira ahí Vale, puedes hacerlo incluso con menos Ahí, rebote Un poquito más, un poquito más, mira Muy bien Flexiona las rodillas Cuatro, tres ¡Rápido! Teniendo la música Cuatro tiempos Tres Dos Muy bien ¡Marcha, marcha! Descanso activo Mi descanso activo Me va a servir para Prepararme de nuevo para unos poquitos minutos más Mira Toco adelante Sigue, sigue Por ahora no subas más la intensidad Mira, mira Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Tres Dos Abre y cierro pectoral Sigue, sigue Más, más Sube las rodillas Con las patas adelante Cuatro Tres Dos Descanso activo Ahora vamos a un ejercicio muy chulo Donde vamos a trabajar también la coordinación Atenta Mano Toca talón contrario por delante y por detrás Mira Aquí No pares, no pares Muy bien Sáltalo Un poquito Solo un poquito Cuatro Tres Dale más intensidad Más Sigue, sigue Tres Dos Muy bien Queda, queda Vamos No te puedes rendir ahora No, no, no Lo mismo con la otra pierna Primero desde aquí Respirando Conociendo el ejercicio Conociendo el ejercicio Sigue, sigue Un poquito más de impacto Vamos Sube, sube Esos bracitos que no paran Ocho 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 Últimas Siete Seis Cinco Nota el trabajo En todas las piernas También en el glúteo También en el glúteo Súgemelo Súgemelo Dale intensidad Mira Arriba No pares Cuatro más Ahí Concéntrate Aprieta el abdomen Respira Cuatro Tres Dos Relaja Descansa activo Paseate 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 Posiciónate Que vamos a poner Siguiente Vamos a ver Otra pierna Una Dos Pierna Tierra Vamos Combinando equilibrio Y salto Se complica la cosa Gira Cambio Arriba Arriba Sigue, sigue Aprieta el abdomen Dame cuatro más Sube Sube Arriba Vamos 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 Y la última Marchamos Papas Muy bien Vamos a por un trabajo más de abdominal Pero con mucha potencia Pero con mucha potencia Prepárate Flexiona rodillas Directo No pares hasta que yo te lo diga Dale, dale Sigue 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 Con fuerza Y ahora que vamos a hacer Subir la velocidad Más rápido Ande Ande Hey Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Wey Vamos con esa música Muy bueno Venga, me pongo de lateral De nuevo cierro rodillativo Mira Arriba Primero sin impacto Espalda recta Brazos se mueven Mira la rodilla Salta un poquito Se nota, se nota Muy bien campeona Ya casi lo tienes Tres Cuatro Tres Descanso activo Recuerda cambiar la pierna Te apoya Quédate aquí Toma aire Cuatro Tres Dos Y rodilla Toque Rodilla Toque Ocho Siete Seis Cinco Prepárate para dar impacto Intensiva Ese ejercicio Venga Tres Rodilla Arriba Rodilla Arriba Impulsa Vamos Ya casi lo tienes Dos más Descansa Venga Apláudate Que ya lo tienes Casi Vale Despreparándote Posición Sumo Squat Tira los hombros Para atrás Espalda recta Cuatro puños Y cuatro Vámonos Cambia Con la música Esta tan estupenda Que tenemos hoy Que nos acompaña Mira dale más 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 Un Dos Tres Baja Dale más recorrido Al movimiento Y más fuerza En tus brazos Cuatro Tres Dos Muy bien Marcha Marcha Un poquito más de impacto Si tú quieres Solo tres ejercicios Solo Solo Y ya lo tienes Vamos a coger Con fuerza Adelante Quiero que le Pongas intensidad Ganas Al ejercicio Que lo vivas Que sepas que estás llegando ya Mira las piernas Mira, mira Un Dos Muy bien Arriba Tira, tira Venga Venga que ya estás subiendo a la cima Con esa cuerda Adelante Cuatro Y arriba Arriba Muy bien Tres Dos Queda Queda Respira Solo dos Tres Dos Venga Lado a lado Skate Ahí, bonito Y con el cambio de música Le damos más impacto Vamos Venga campeona Que lo tienes Tres Tres Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Perfecto Toma ahí Vamos a marchar Desde abajo Venga Vamos con unas marchas Aquí Subiendo un poquito Rodillas Más rápido Más rápido Aquí Nivel dos De intensidad Este es el dos Vamos a llegar Hasta el cuatro Cuatro Tres Dos Un poquito más Un poquito más Un poquito más Al tres Al tres Con la marcha tercera Vamos a ir Cuatro Tres Más rápido Mueve Tiembla todo Disfrútalo Es tu momento Perfecto Perfecto Cuatro Tres Dos Fenomenal Si has llegado hasta aquí Pone una cara Bien alegre Y bien feliz Que es la cara Que se te va a quedar De lo satisfecha Que te quedas Después de hacer Una rutina de cardio Un besazo Bueno mapísimas Pues ya tenemos La rutina de hoy Un cardio progresivo Ideal para todos Los públicos Tanto aquellas personas Que pueden Y quieren saltar Como aquellas Que no pueden saltar También pueden disfrutar De este cardio Espero que te haya gustado Si ha sido así Recuerda darle al like Suscribirte al canal Si quieres seguir entrenando Conmigo cada semana Y te mando un abrazo Y unas gracias enormes Por estar ahí Conmigo Entrenando Mua